Bueno, en este caso vamos a hacer una receta de bacalao que creo que os sorprenderá bastante. Vamos a utilizar simplemente las pieles. En The Stage nos gusta mucho, digamos que nos basamos mucho en el máximo aprovechamiento de los productos y en el caso del bacalao es una suerte porque nos ofrece todas estas posibilidades. Hemos conseguido a base de una técnica que os mostraremos que las pieles del bacalao suflen como si fueran patatas sufle pero con la piel de bacalao. Formamos con una especie de palitos sticks que lo que hacen es que nos permiten untarlo en una salsa de callos o de manitas más menos tradicional con algún toque picante y mucho colágeno. Vamos a arrancar primero lo que más tiempo nos cuesta, ¿de acuerdo? Que es el fondo de manitas con las manitas cocidas. Para ello, cazuela, un poco de aceite, rehogaremos ligeramente alguna verdura. Tenemos zanahoria, tenemos puerro, tenemos cilantro, tenemos perejil y utilizaremos las mismas verduras tanto para la cocción de las manitas como para la elaboración de la salsa. Haremos unos trozos un poco más gruesos para lo que es el caldo. Aprovechamos, como os decíamos, el verde del puerro que ya lo hemos lavado bien, cilantro. Nos gusta siempre rehogar un poco. Siempre conseguimos sacar más el potencial de las verduras, un poco el aroma. Las manitas que hemos tenido desangrando 24 horas, vamos ya a cocerlas. Ahora tenemos que esperar a que estén cocidas. Luego deshuesaremos las manitas, las trocearemos y elaboraremos la salsa con la misma verdura más rehogada. Bien, un matiz importante en la receta. Queremos darle un poco gusto picante, que tenga acidez, que sea algo. Es un bocado que tiene que ser como muy potente, muy impactante. Por lo tanto, una vez que tenemos las manitas que ya han arrancado el hervor y están cociendo, nos vamos a añadir la col fermentada. Esta la hemos hecho nosotros casera. Si no la podéis hacer en casa, hay buenos kimchi elaborados, digamos, comerciales, que os van a dar muy buen sabor. En nuestro caso, la hacemos con nuestras propias especias, ajo, jengibre, bueno, y la fermentamos durante más de un mes, aproximadamente un mes y medio, dos meses. Como está cocinada ya, porque se ha cocinado en la fermentación, preferimos añadirla una vez que ha arrancado el hervor. Ya lo tenemos preparado. También usaremos parte de la col en la salsa. Ahora simplemente tapamos y dejamos cocer hasta que las manitas estén tiernas y se puedan deshuesar con las manos. Vamos a aprovechar, como decíamos, las pieles de bacalao. Las hemos desalado y nos quedamos con las pieles, las rescatamos, que han desalado al mismo tiempo que el resto de la bacalada. Unas 48 horas más o menos, cambiamos el agua varias veces, entre seis y ocho horas y probamos, es importante probar porque cada bacalao es diferente, lo que es el detalle. Más o menos nos vamos a mover en esos parámetros. Bien, una vez que tenemos las pieles desaladas, las tengo en agua, lo que voy a hacer es cortarlas, las voy a cortar en tres. Así, más o menos en trozos así y les vamos a superponer una con otra. Voy a colocarlas aquí para que veáis mejor. Por ejemplo, tengo la cola. Otra cola que he cortado y le ponemos la cara interna pegada a la otra cara interna, de manera que nos queda así. Lo secamos un poco y los vamos a meter en una bolsa de vacío y lo vamos a cocer 55 grados durante siete minutos. Este es el resultado. Como veis, tenemos nuestras pieles dobles. Una vez cocidas ya. Ahora lo que vamos a hacer es cortarlas en triángulos. Todos los recortes que nos queden los vamos a usar para salsas, para pilpil, el propio colágeno es un texturizante natural de salsas, por lo tanto nos es muy útil. Voy a cogerme una bandeja con papel de horno, papel de silicona, para ir preparando nuestros sticks. Trabajar con la bolsa es muy cómodo también. Lo primero que voy a hacer es cuadrarlo bien, porque quiero que sea perfecto. Es importante que esté bien sellado. Y ahí ya lo que voy a hacer es ir... cortando triángulos. Quitamos el plástico. Y los vamos colocando sobre la placa de horno. Intentamos buscar regularidad en el tamaño, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos las pieles, ya las tenemos bien cuadradas, alineadas, y han secado un poquito ligeramente, ya nos vamos al horno a rematar. 180 grados, unos 15 minutos más o menos. Bien, una vez que han pasado esos 17 minutos, fijaros qué maravilla. Qué posibilidades tenemos con las pieles del bacalao, ¿eh? Han suflado, tenemos que despegarlas con cuidado. No todas suflan por igual, tenemos que perfeccionar siempre la técnica. Es muy importante cortarlas bien, que estén bien selladas, que más o menos tengan el mismo tamaño. Así ya se podrían comer, pero luego les daremos un golpe de fritura, no tanto por freírlos, sino porque darles ese toque de aceite y de oliva que nos va a enriquecer mucho más el resultado final. Es importante el sonido. Van secando y va cambiando el sonido, porque están huecas por dentro, ¿de acuerdo? Y quieren quedar duras y huecas, se pueden rellenar también. ¿Os acordabais de las manitas que pusimos a cocer en el caldo, con las verduras, con la col fermentada? Bien, todo eso, en la tele no podemos esperar. Las hemos deshuesado una vez cocidas, hemos aprovechado todas esas verduras, hemos terminado de picar el resto de verduras y hemos hecho un buen rehogado, una buena bresa. Y vamos teniendo aquí ya un estofado de manitas. Todo muy picado, con mucho colágeno, con mucha gelatina y con mucha profundidad de sabor. Al que ahora vamos a añadir un poco de shichimi togarashi. Una mezcla de especias, sésamo. Queremos darle ese toque picante, ese toque alegre. Y añadiremos un poco de soja, un poco más de agua. Y ya de aquí lo que nos queda es seguir reduciendo y luego colar todo el contenido, para quedarnos con una salsa muy fina, con mucho colágeno, con mucha textura. Así que lo voy a dejar que siga cociendo. Bueno, fijaros en lo que se nos ha quedado, toda aquella salsa que arrancamos con las manitas y las verduras. Pero merece la pena. Lo que hay que hacer es reducir mucho, reducir mucho. No echemos mucha sal desde el principio para que luego, en la reducción, los azúcares vayan saliendo y los sabores se vayan concentrando. Y sobre todo textura, que es lo que nos importaba. Bien. Tenemos aceite de oliva. Ahora, humeando, para pasar ligeramente. Fijaros cómo suena. Simplemente, voy a coger uno, no voy a coger más. Le doy una vuelta, le doy otra vuelta. Ahí lo tenemos. Esta fritura nos va a dar un sabor mucho más rico. No nos pasamos porque no queremos que siga suflando, sino se convertiría en una corteza o en otro tipo de corteza. Ahí lo conservamos. Vamos a acompañar. Pon un poco de pan para untar esa salsa. Y para acompañar los callos. Aceite de oliva nuevamente. Y ponemos a tostar un buen trozo de pan. La salsa hirviendo. Esto es importante dejarlo reposar para que vuelva a coger su crujencia. En el momento en que lo hervimos. Bueno, terminamos ya con el emplatado. Muy sencillo. No tiene ningún misterio. Un poco de salsa. Muy limpio, eso sí. Que quede perfecto el círculo. Colocamos nuestro stick de bacalao. Y lo vamos a acompañar con un trozo de pan. Y un poquito que lo hemos tostado con aceite. Y unas escamas de sal. La forma de comerlo. Untamos el stick. Nos lo comemos porque es crujiente. Y luego si nos queda más salsa, pues rematamos con el pan. Si yo os digo bacalao pilpil, diréis que es una receta tradicional de la cocina vasca. Pero vamos a hacer un bacalao pilpil diferente. Porque el bacalao también nos ofrece un poco esa versatilidad que puede combinar con muchas cosas. Empecemos por explicar la salsa. ¿Qué es un pilpil realmente? Si entendemos un pilpil como una emulsión, que son asociaciones de moléculas de grasa y de agua, al que normalmente añadimos el matiz enriquecedor del colágeno, del bacalao, de la proteína que tiene, podemos hacer pilpiles de otros productos también. Que tengan esa proteína, ese agua y esa grasa. Por ejemplo, el pollo. Así que vamos a hacer una cosa un poco extraña. Vamos a hacer un bacalao confitado. Eso sí, esto va a ir confitado. Con un pilpil de pollo y vamos a utilizar, aprovechar hasta la propia piel del pollo para hacer un crujiente. Pero para el bacalao lo primero, tenemos que preparar, que me estoy preparando aquí un aceite de ajos. ¿De acuerdo? Vamos a poner ajos a asar con aceite y una guindilla, ligeramente. Que estén confitando, confitando. Porque en ese aceite aromatizado luego confitaremos el bacalao también. Vamos a ir adelantando las elaboraciones que más tiempo nos van a llevar. Muslos de pollo. Tenemos que ir asándolos para hacer el caldo. Los colocamos en una placa de horno. Vamos a coger un poco de sal y sazonamos por las dos caras. Y una vez que lo tenemos, vamos al horno 70 minutos, más o menos, 120 grados. Y si podéis ponerle humedad o un poco de vapor al horno, mejor. Si no tenéis vapor en el horno, con meter algo, cachar el recipiente con un poco de agua, para que cree un poco de humedad. No queremos tanto el pollo, sino el jugo que nos va a dar. Si tenéis confianza con vuestro carnicero también o con vuestro pollero, si podéis pedirle que os den unas pieles sueltas de pollo, pues genial. Porque esto, mediante una operación, limpiarlas muy bien, las ponemos en un horno entre papel y papel sulfurizado. Vamos a hacer esos crujientes. Luego os lo explico. Mientras tanto, he ido confitando los ajos. Fijaros qué maravilla. Y con este aceite, que lo voy a bajar a 55 grados, vamos a ver qué temperatura tenemos. Vamos a retirar un poco. Y se lo colaré a los lomos de bacalao. Estamos templando los lomos que hemos desalado. Tenemos el bacalao desalado, los hemos secado bien. Y ahora estamos simplemente confitándolo. Es importante no pasarnos, si podemos, de 65 grados, más o menos. Porque a partir de 65 grados las proteínas del bacalao se desnaturalizan. Es cuando empiezan a coagular y pierden todo ese agua, esa jugosidad que el bacalao nos da. Nos interesa tenerlo lo más jugoso posible. Como veis, va soltando ligeramente la gelatina. Y vamos a tenerlo confitando hasta que las lascas se desprendan, sin no poner resistencia. Vamos a colar. Una vez cubierto, dejamos que con ese calor terminen de hacerse las lascas. Perfecto. Esto es lo que nos interesa. Fijaros. Todo el caldo cae soltando el pollo. El muslo lo podemos aprovechar para otras elaboraciones. Como decíamos, aquí tenemos una mezcla de grasa, de agua, de las propias proteínas del pollo. No deja de ser lo mismo que tenemos en un pilpil. Vamos a emulsionar con la batidora. Ya lo tenemos. Toda esta emulsión lo que hacemos ahora es pasarla a un cazo y poner a reducir. ¿De acuerdo? Lo que hemos hecho con las pilas ha sido limpiarlas bien, quitarles toda esta parte exterior de grasa. Ahora, tenéis que intentar un poco o un cuchillo, cuchara, cualquier cosa que podáis raspar sin llegar a cortar la piel y limpiando el máximo posible. ¿Veis cómo va saliendo? Vamos a hacer un chicharrón de pollo, para lo cual quitamos toda la grasa posible para que luego no nos rancie. Y además no lo vamos a freír, lo vamos a hacer al horno para conseguir un poco esa piel del pollo asado que tanto nos gusta. Una vez limpio, lo pondremos en dos papeles y a 180 grados, 35 minutos. El resultado es, como veis, un chicharrón de pollo, pero completamente crujiente. Y esto nos va a ayudar a darle una textura más a nuestro plato. Ya, en breve, tenemos casi todo. Tenemos salsa, el aceite, recordad, el aceite de ajos aromatizado que hemos terminado de confitar. Aquí está el bacalao, maravilla. Y ahora mismo vamos a hacer la pasta de ajos también, que lo que haremos es simplemente un caldo de jamón que hemos hecho con huesos de jamón. Caldo normal, tradicional. Blanquear los huesos de jamón, cocerlos, hervirlos en diferentes aguas como 3-4 veces, para quitarles todo ese rancio. Y en la cuarta agua, más o menos ya, hacéis el caldo. Lo vamos a mezclar con nuestros ajos asados. Y así tendremos una cremita de ajo asado con jamón. ¿Vale? Y ya nos vamos al emplatado directos. Tenemos la salsa, la tengo bien caliente, que nos ayudará luego a mantener la temperatura. Y vámonos con este lomo. Fijaros, lo voy a secar un poco por el exceso de aceite. La piel se desprende con facilidad. Tiene que tener un punto donde el bacalao ofrezca resistencia, pero no demasiada. Este firme, pero al mismo tiempo la lasca se pueda separar. Fijaros la piel, que bien sale. Estas pieles también, si hacemos el mismo sistema que hacíamos ahí con las de pollo, las ponemos en un papel sulfurizado a secar. Una vez que están deshidratadas, podemos freírlas y hacer chicharrones suflados de bacalao. Separamos nuestras lascas, que tengan un color interior nacarado, que conserven el brillo, que estén ligeramente traslúcidas. Crema de ajo asado. Acordaros, la crema de ajo con el consomé, con el caldo de jamón que hicimos. Vamos a poner un poco... Estamos jugando con sabores muy tradicionales, ¿de acuerdo? Si tenemos buena textura con la salsa, como es el caso, y queremos ponernos un poco más finos, podemos hacer lo siguiente. Cogemos la lasca. En lugar de salsear en el plato, hacemos al revés. Así no tenemos exceso de salsa. Tenemos completamente impregnada nuestra lasca. Vamos a usar así. Ahora podemos utilizar nuestras pieles de pollo crujientes, asadas. Esto sería una opción, un emplatado posible. Con Zegbi tenéis la posibilidad de explorar y de conocer, guiados por la creatividad y la versatilidad de este producto, el bacalao de Islandia. Un producto que es parte de la cultura de un país y que reconocemos también como parte de nuestra gastronomía. Os animo a participar y a compartir vuestra receta. Muchas gracias por vuestra atención y vuestro tiempo. Os espero a todos los finalistas en el gran evento del bacalao de Islandia para conocer la receta ganadora.